No retengo, vos no se que me pasa Bueno, estamos acá con Patricio Va, creo, ¿no? Tampoco ¿Cómo no es la memoria? Vamos a hacer un vuelo más acá en Cuchicorral Están todos volando ahí Dios te hermoso Patricio Ah, lo clavamos Y ahí Si quiere un poquito más atrás Total, uno está filmando Es gran angular Perfecto ¿Viste así tu secret control? Si, tranquilo Te salen ¿Cuál es la de dos? A ver Como es la de dos? ¿Vamos? Vamos con pilar, a volar Vamos Vamo con todo Vamos a tener una buena Como esta que podes llegar en cualquier momento Corra nomás Para adelante, los hombros hacia adelante Gracias, ahí tenés que ir con el atalto Ah, vale Voy a venderlo a poco Si Por aquí Bueno, mi amor Se ve bien Se ve bien Ahí se ve bien Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Bien? Si, si, si Ahora no sentamos No Nada Vamos a tirar para adelante Vamos 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 Gracias Vamos 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 Gracias Vamos 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 Y tenés Para caída de emergencia Obligatoria Ah, ok Yo te pregunto como es Está bien Y el comando con las dos manos, digamos Claro, con los mandos manejamos lo que sería el flap del ala Ok Para arriba y para abajo La parte trasera, en realidad siempre es para abajo Vamos ¿Cómo agarra? ¿Cómo te das cuenta cuando hay tándico? Y bueno, en principio viendo los otros donde suben, no? Ah, ok Y después transitando en zonas donde siento que subimos, ves acá empezamos a subir un poquitito No sé si mucho, pero al guete Y viendo los pájaros, no? Bueno, ahora no hay nada Vamos a la derecha, dinamos el peso a la derecha ¿Tú puedes sacar el humano de acá o no? Sí, 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 puedes soltar Ah, bueno No sé, el flop que es la derecha para abajo No sé, el flop que es la derecha para abajo No sé, lo que es la derecha para abajo No sé, lo que es la derecha para abajo Y hacemos que el ala No sé, lo que bajamos Vamos un poco más afuera A ver, térmico No sé, pero no sé No sé, pero no sé No sé, pero no sé Pero mira chiquita A ver si no Un pedazo Ya Vamos a ir a la izquierda A ver Vamos a ir a la izquierda No, no, no 8 miramos que nos vamos a ver de la cadera ok digamos acá que subimos un poco eh un poco más un poquito ahí si poco recordamos vamos con el colega acá mirá vuestra cinta si terminás abajo, bueno fuiste si tenés que subir es el aterrizaje oficial ahí abajo ah, ¿de abajo? pero vamos a tratar de agarrar altura y ir a otro aterrizaje una puesta en mil horas si hay condiciones térmicas te ayudan, claro pero siempre o sea, vas buscando la térmica vas subiendo, bajás, subí, bajás en realidad mientras voy a mantenerte a la térmica podés ir subiendo todo el tiempo claro, hay que centrarla ¿no? uno a medida que va girando siente en qué parte sube más en qué parte sube menos y tratar de ir centrando y después calculando la deriva a la térmica se la va llevando el viento ¿ves? nos va acercando hacia la montaña ¿cuánto tiempo podés estar volando así? y bueno, no sé, todo lo que puedas de acuerdo a las condiciones o lo que quieras también ¿y serán siempre entre montañas así? o la térmica en la llana? en montaña en el llano también se puede dar la térmica ok ok y para salir es fácil en el térmico una vez que entras o sea que por las rectas te sale porque las térmicas son como los jugos más de aire caliente imaginate el humo de un fuego claro ¿no? ¿por qué? porque es aire caliente el aire caliente es más liviano que el aire frío entonces tiende a subir después tiende a formando este tipo de nubes ¿por qué? porque ese aire llega hasta la inversión y se satura de humedad y forma la nube o sea que todas esas nubecitas han sido térmicas o sea que todas esas nubecitas han sido térmicas o sea que el mejor de los casos pueden llegar a subir hasta una nube y siempre las manos y siempre las manos porque no es porque voy piloteando no hay otras lugares donde se vuelan dinámicas y térmicas y eso hace que haya menos turbulencia no sé por ahí podés no hacer un vuelo un vuelo no tan es el tipo de liberar las manos es el tipo de liberar las manos es el tipo de pico y hay mucha gente ahora en verano si volás todo el año ooooh y el equipo se va gastando con el sol y el equipo se va gastando con el sol es una cierta vida útil porque normalmente se mide más de unas horas de vuelo si depende de un tipo de material que tenga tu vela va a incidir en la durabilidad ¿cuánto es una...? una hora medio o cuatrocientas horas pero cambia después la vela claro después la vela si, si, si y y y y y y y y vamos a ver si estamos tratando en verano hay muy buenas condiciones porque hay muchas horas de sol en primavera quizás hay mejores condiciones para hacer vuelos de vista pero también hay más ventos no 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 ¿Tengo una bala abierta? ¡Sí! ¡Chazo! O sea, lo peligroso me imagino que te vas a encontrar una montaña o algo así Lo peligroso es el piloto Ok Es difícil aterrizar bien Bueno, aterrizar en el despegue depende de las condiciones Ok Hay días que están mucho más fácil que otros Está bien Justo ahora estoy mirando una térmica ni delante Sí, sí Fue en una transición Ah, ¿entendés? Ahi No, si no Sí, que basta No y basta No 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 no... No 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 Le he climbed to move Le he climbed to move Le he climbed to move ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!